Queremos cambiar de tema, por supuesto, y irnos rápidamente a uno de los temas que ha sido fundamental para nosotros como programa Nación Aymara, lo que es la defensa de la familia, y por supuesto para aquellos que están en la línea con nosotros Natalia Freire, activista cristiana, conservadora, pro vida, que nos va a comentar un poco de su información que comparte a través de las redes sociales, en mi momento Percy, ella habla de menos estado, más familia. Gracias por esperarnos Natalia Freire, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo a ustedes. Muchas gracias Natalia. Bueno Natalia, siempre estás compartiendo temas que son muy debatibles y también profundos, que hablan de que el Estado también tiene un rol importante en la sociedad chilena, pero que a veces también el Estado quiere imponer un pensamiento, una idea, una forma de ver la vida, y ustedes dicen, y muchos coincidimos con aquello, menos estado y más familia, ¿no? Así es, porque la sociedad está conformada por un núcleo que se llama familia, y es la familia la que está encargada de educar a los hijos, que está encargada de formar de nuestra sociedad un lugar mejor. Y el Estado debería tener el deber, y de hecho eso es lo que reconoce nuestra Constitución, el deber de proteger a la familia. Pero hoy día más que haber una protección en la familia, lo que estamos viendo es un preocupante y un fuerte ataque a estos derechos fundamentales y a lo que es la familia, para poder establecer esta idea única o este pensamiento único. Y ese es más o menos el tema que trato en mi blog, mi Momento PT, y que de alguna manera trato de desarrollar y trato de hacer entender a todo aquel que lee que nosotros tenemos que proteger a la familia, porque si no lo hacemos, es muy fácil que se levanten gobiernos autoritarios en contra de nosotros. Sí, justamente, tocaste un punto muy sensible, Natalia, porque en gobiernos progresistas, como por ejemplo el gobierno pasado de la expresidenta Michelle Bachelet, se avanzó bastante en los temas, por ejemplo, que el Estado controla la educación, el Estado le dice a la mujer qué es lo que tiene que hacer con su maternidad, el Estado le dice qué drogas sí, qué drogas no. Entonces, cuando tú hablas de que menos Estado, más familia, tiene mucho sentido, ¿no? Porque la familia sabe lo bueno y lo malo que es para, por supuesto, para sus propios seres queridos y para la propia sociedad, ¿no? Esa es una discusión muy interesante que también parte un poco de ahí, ¿no? Claro, porque finalmente, si nosotros tenemos y fortalecemos la red más íntima que el ser humano tiene, que es la familia, nosotros tenemos ciudadanos que están resguardados. Por ejemplo, el tema que tú tocas del aborto, una mujer que tiene una familia que es fuerte, que es capaz de ayudarla, que es capaz de ayudarla en ese momento, es una mujer que no va a tener como alternativa o no va a considerar como alternativa el aborto. Y así, en la educación de los niños, niños que tienen una familia que está presente, que hace su trabajo de educarlos, son niños que luego se van a transformar en buenos ciudadanos. Entonces, uno de los grandes errores, por decirlo así, que se ha cometido en los últimos gobiernos, es minar este núcleo que forma nuestra sociedad. Y que yo creo que nos están minando no por casualidad, sino que porque saben lo que están haciendo. Por ejemplo, en este momento, en estos días, estos dos últimos días, ha pasado de que el gobierno está apoyando una convención, un protocolo para la Convención de Derechos de la Mujer, que se llama SEDAO, por sus siglas en inglés. Y esta convención, y esta declaración de derechos, considera los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y considera la planeación familiar, que se le llama. Ahora, cuando uno habla de estas dos cosas, parecen bonitas, tienen bonitos títulos, pero lo que está detrás de esta planeación familiar o detrás de los derechos reproductivos de la mujer es el aborto libre. Entonces, nosotros vemos cómo hoy día el Estado, a lo mejor no estamos hablando de gobiernos autoritarios como la antigüedad, como la Unión Soviética, cosas así, pero estamos viendo cómo los gobiernos, los últimos cuatro gobiernos, han ido entregando poco a poco nuestra soberanía a organismos internacionales. Y eso es grave, porque finalmente estamos teniendo, a lo mejor, no un Estado totalitario, así como Chile, un Estado totalitario, pero sí están estableciendo organismos internacionales que nos van a dictar cómo vivimos, cómo educamos a nuestros hijos, qué hacemos con el derecho a la vida, qué hacemos. O sea, ellos vienen a dictarnos qué hacer con nuestro gobierno y esa es una violación a la soberanía de nuestro país. Me parece que es otro de los temas que abre un gran debate, Natalia Freire, con respecto a cómo, de alguna manera, ejercemos nuestra soberanía en nuestras familias, en nuestros hijos o nuestros descendientes, ¿no? Y ahí es donde estamos en un punto de inflexión muy importante también, ¿no?, para poder ponerle freno a aquello. Y la parte política, Natalia, aunque a veces uno dice, bueno, la política está tan contaminada por las decisiones que toman a veces los políticos, poco entendido o a veces muy equivocado, pero hay un componente político en toda esta discusión, ¿no? ¿Cómo crees que eso afecta a los principios y valores morales cristianos en la discusión política? Lo que pasa es que finalmente nosotros tenemos ciertos principios y valores que están yendo en contra de la corriente política internacional. O sea, ya ni siquiera estamos hablando solamente del progresismo en Chile o la izquierda en Chile, sino que estamos hablando a nivel internacional. Por lo tanto, quienes van a tener un mayor choque con lo que está sucediendo son los cristianos. Y como aquí están tratando de establecer una mirada única frente a los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la familia, como es el derecho a la libertad, entonces esto va a ser una forma en que van a poder presionar y van a poder quitar la libertad incluso a los cristianos. Entonces por eso nosotros estamos tan preocupados, porque el cristianismo tiene un choque muy fuerte, por ejemplo, con principios que tienen que ver con el aborto, tiene un choque muy fuerte con temas como de matrimonio homosexual, tiene un choque muy fuerte con un montón de temas que tienen que ver con los valores y principios que han sostenido nuestra sociedad. Entonces, finalmente, si nosotros permitimos que se entregue la soberanía a nuestros países, es que se obligue, que ese es el tema, que se obligue a tener una mirada única frente a estos temas, entonces los cristianos vamos a ser perseguidos. Y no nos van a permitir hablar, y no nos van a permitir defender nuestros principios, no nos van a permitir educar a nuestros hijos bajo estos principios y valores. Entonces lo que está sucediendo es grave, es algo que es paulatino, es algo que ha sido de a poco y que por lo tanto no alerta a la sociedad, pero es algo que es tremendamente grave, y que es tremendamente grave porque los chilenos, todos, no importa cuál es tu mirada religiosa, no importa cuál es tu mirada de la vida, todos estamos cediendo nuestra libertad frente a estos urbanismos internacionales. Natalia Freire, activista cristiana, prohíbe de familia, conservadora, gracias por comentarnos de tus pensamientos y tu trabajo también en las redes comunicacionales, y por supuesto te pueden ubicar en Facebook como Natalia Freire, en esta importante es la defensa de la familia parte 2, y sobre todo también menos Estado y más familia. Natalia Freire, muchas gracias por conversar con el programa Nación y Mar aquí en Radio Negro en Arica, te mando un gran abrazo. Igualmente un abrazo a ustedes y muchas gracias por este espacio y por poder tocar estos temas que son trascendentales para nuestra sociedad. Gracias Natalia Freire, un gran abrazo para ti. Gracias, adiós. Agradecemos y felicitamos a Natalia Freire por este maravilloso trabajo comunicacional que está realizando en nuestro país, siempre con un pensamiento también fundamentado en los preceptos valores morales cristianos, muy presente y muy sólido para el futuro. Gracias.